Tercero de primaria, bloque 5.2, ficha técnico-pedagógica S1, inicio. Práctica social, interpreta mensajes en anuncios y avisos de espacios públicos, ambiente familiar y comunitario. Actividades comunicativas, intercambios asociados a medios de comunicación. Su proyecto va a ser un anuncio. Ok, we're going to talk about a few places in my area. Listen to the words. Think about the name in Spanish, ok? Restaurant. Ice cream. Church. Butcher shop. Pharmacy. Supermarket. School. Printing press. Coffee shop. Beauty saloon. Poultry shop. Top. Poultry shop. Poultry shop. Poultry shop. Poultry shop. Poultry shop. Poultry shop.